Voy con los demás, pero me pide paso Antón Meana con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Antón, muy buenas. Pues sí, hola, ¿cómo estás Manu? Buenas noches en el palco de este estadio de Wembley. Me veo orgulloso, le veo contento, no está feliz porque cuando uno cae eliminado no está feliz, pero le conozco de hace años y él sabe que este equipo ha luchado y que hoy la gente que ha venido a ver a España a Wembley ha disfrutado. Con la confianza que tenemos le voy a pasar el teléfono para que le saludes Manu en directo de Marquero al presidente de la Federación Luis Rodiales. Son las 12 y 11, una menos en Canarias y una menos aquí en Londres, las 11 y 11. Presidente Rubiales, buenas noches. Buenas noches, hermano, ¿qué tal? Pues caer nunca es para estar orgulloso, pero la manera en la que se cae sí que marca el que uno esté orgulloso no de un equipo, ¿no? Sí, hemos hecho un grandísimo europeo, nos vamos siendo superiores en todos los partidos como diputados, hoy también, hoy solo detalles, nos han apartado de la victoria antes del término de los 120 minutos, y bueno, yo aunque decía, Antón, que no estoy feliz, sí que lo estoy, obviamente no tengo una felicidad extrema de haber pasado, pero estoy feliz porque llevábamos nueve años de travesía en el desierto y España ha vuelto, ha vuelto además, tuteando a todas las selecciones y siendo superiores. Tercera prórroga seguida, Luis, es que yo creo que no había pasado nunca en una Eurocopa, una prórroga contra Croacia, una prórroga contra Suiza y penaltis, una prórroga y penaltis contra Italia, y aún así, viendo cómo estaban dándolo todos los chavales, no se les puede poner un pero desde ese punto de vista, ¿no? No, no, sobre todo porque ha habido un equipo que lo ha intentado más que el otro, Italia yo creo que con el mazazo del golazo de Álvaro Morata, pues ya se han echado atrás y estaban deseando que llegaran los penaltis, nosotros proponíamos, intentábamos, pero bueno, ahora ya solo queda felicitarles, darle la mano y analizar todo lo bien que hemos hecho y los pequeños detalles para, dentro de poco tenemos la UEFA National League, que también hemos llegado a la fase final exactamente, vamos a ver, y muy a la vuelta de la esquina tenemos también un Mundial que creo que tenemos un equipo de jugadores veteranos y muchos muy jóvenes, muy jóvenes que ya están maduros y que nos van a dar mucha alegría más. ¿Has hablado con el míster? Por supuesto, he hablado, hemos dado un aplauso conjunto a todos los jugadores, a todo el staff, han hecho un trabajo, de verdad, Manu, yo he estado con ellos, muy cerca de ellos siempre, y han hecho un trabajo bestial, y además, de verdad, creyendo en esta filosofía de juego, oye, mira, lo que te digo, que humildemente, no es contradictorio, hay que sentirse orgulloso, y creo que mucha gente en España hoy se siente orgullosa de su equipo. ¿Cómo estaba Morata? ¿Afectado por el penalti? He estado con él en la sala antidoping porque le ha tocado pasar el control, y bueno, le he dado un abrazo. ¿Qué te ha dicho? Le he dado las gracias por permitirnos soñar, me ha dado un abrazo, me ha dicho no ha podido ser presi, y bueno, pues nada, creo que él nos ha permitido soñar, nos ha permitido esa prórroga, y luego, pues bueno, se puede meter el gol o no del punto de penalti, y no hay nada que decir, hay gratitud tremenda para algo. Hemos conseguido, y te dejo presi, que todos los titulares que se había llegado y todos los méritos y los halagos que se había llevado Italia durante la Eurocopa, merecidos, hoy hayamos visto a una Italia mucho más defensiva, porque estamos viendo aquí en el vídeo marcador todavía de Wembley, que están poniendo datos del partido. Posesión, Italia 35, España 65. La pelota un día más ha sido nuestra, pero estábamos diciendo, quizá nos ha faltado estar más acertados en las dos áreas, ¿no? Sí, bueno, hay detalles que seguramente hay que mejorar, porque si no habríamos pasado, pero oye, es que yo repito, hemos sido superiores, le hemos quitado la pelota, han sufrido muchísimo, han tenido que volver a pensar en defender y salir a la contra, ese ha sido el planteamiento que ha tenido que hacer Italia, pero no porque lo quisiera, sino porque no le ha quedado otro remedio, porque España ha sido superior, y bueno, el fútbol tiene esto, es un deporte tan grande que no hace falta ser el mejor para ganar, que con detalles se pueden ganar los partidos, y hay que darles la enhorabuena, y oye, pues que disputen la final y a ver qué sucede. Hay que dar la enhorabuena al seleccionador, a los jugadores, y ahora a pensar en el futuro inmediato, la final la bajó a la Italia, ya veremos contra Inglaterra o contra Dinamarca, y ya hay que empezar a pensar en la UEFA Nation League, como decías, y en el Mundial de Qatar. Y ahora es tiempo para sentarse a hablar con Luis Enrique, en cuanto acabe la Eurocopa, y pensar en ampliar ese contrato, y en esa confianza que tienes en el míster. Tenemos mucha confianza el uno en el otro, Molina también tiene que pensar qué es lo que tenemos que hacer, desde luego yo estoy contentísimo de tener a Luis y a todo su tipo, tiene un equipo espectacular, él también está muy feliz con nosotros, oye, pues ya hablaremos cuando llegue el momento, y es verdad que tenemos ahora mismo ahí la UEFA Nation League, que tenemos a la vuelta de la esquina, como digo, el Mundial de Qatar, y lo que tenemos es un equipo en el que podemos creer, y en el que de nuevo podemos ilusionarnos por conseguir cosas grandes. Han conseguido que se ilusione un país que los miraba así un poco de reojo, y han conseguido que creamos en ellos, porque se han ganado la confianza de la afición, que decía, no conozco a este, no conozco a otro, ahora ya conocen a todos, y seguro que con Luis Enrique seguiremos de la mano, porque habléis cuando habléis, pero la intención es que siga más allá del Mundial, ¿no, Luis? Bueno, si dos partes están a gusto, eso es lo normal, ¿no? Entonces vamos ahora a serenarnos, vamos a estar tranquilos, ha sido una Eurocopa intensísima, donde ha habido muchas emociones hasta el final, dos tandas de tenalte enseguida no son fáciles de aguantar, y tres preguntas, como tú dices, ¿no? Y ahora, bueno, pues con la sensación de haberlo dado todo, de haber marcado un estilo de juego que nos va a durar años, porque los que lo practican tienen 18, 20, 22, 24 años, y a partir de ahí, cuando volvamos, pues veremos que es lo mejor. Presi, un abrazo y enhorabuena por la parte que te toca también, un abrazo. Venga, un abrazo enorme y muchas gracias por todo, Manu. Hasta luego.